En este medio, gracias a Dios que nos regala la gran bendición de vivir en el tiempo del desarrollo tecnológico. Y hoy podemos usarlo para dar a conocer lo que el Señor quiere para nosotros en este día. Dice la palabra de Dios, me permito leer aquí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 11. Desde el verso 38 dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En este pasaje que hace referencia a la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús le habla a la hermana de Lázaro a través de una pregunta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos ver la gloria de Dios en muchos aspectos de nuestra vida? Necesitamos que Él se glorifique en medio de un momento de enfermedad, en medio de una dificultad, de una aflicción. Pero, ¿qué nos falta hacer para que veamos la gloria de Dios? El mismo Señor Jesucristo nos lo ha advertido. Solo nos falta creer, pero creer de manera profunda, de manera real, entregar el problema en las manos de Dios, entregar la enfermedad al poder de Dios, entregar la dificultad en las manos del Todopoderoso para que el obre conforme a su poder. Aquí, después de esta advertencia que le hace el Señor a Marta, diciéndole, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Pues ella naturalmente reacciona. Ella quería ver la gloria de Dios, pero la quería ver conforme a un modelo que mentalmente ella se había diseñado. Quizá creía que no era conveniente que se abriera la tumba, pero la única forma en la que Lázaro podía salir de la tumba era que quitaran la piedra. El Señor en esta hora está esperando que tú quites cualquier piedra de duda, de desconfianza, de temor, y que dejes que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Recuerda, para eso vino el Señor a este mundo, para darnos fe. Por eso, creamos en Él y esperemos en Él. Alimentémonos con su palabra, que su palabra es la que nos hace ver que ciertamente la gloria de Él se puede manifestar de manera especial en cualquier situación. Dios te bendiga. Dios te bendiga.